Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arráncala de un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me deprecia y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Todo fue así Todo fue por ella Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería Yo la quería, yo la adoraba Pero quería era borrecerla Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Un angelito que iba volando Yo la agarré para complacerla Todo fue así Todo fue por ella Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me deprecia y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!